Bueno, buenos días a todos. Empezamos la última rueda de prensa aquí, en la última jornada. Creo que, bueno, esperemos que sea un partido especial para todos y que podamos cerrar. Bueno, por supuesto la Liga con una victoria. Jugamos contra un equipo que, aparte, bueno, pues ya clasificatoriamente ninguno de los dos no jugamos nada. Por desgracia, pues Jerez ya no tiene ninguna opción de salvación en la categoría. Pero, bueno, aún así van a querer despedirse de la Liga y de la temporada con buen sabor de boca. Y van a venir a muerte seguro, a intentar ganar el partido sea como sea. Y, bueno, pues nosotros la semana está yendo bien, como todas, la verdad. Muy contento con el trabajo del equipo. Es cierto que, como ya dije en la anterior, el equipo ahora sí que está mermado físicamente, con varias lesiones. Y, bueno, aún así los chicos entrenan a gran nivel y me parece que ese es un poco el objetivo que teníamos a principio de temporada. Y, bueno, por supuesto, pues hemos conseguido la salvación y es algo positivo para nosotros. Pero, sobre todo, pues creo que la calidad de entrenamiento es en el día a día. Y, sobre todo, la intensidad y todos los objetivos que hayamos puesto a nivel semanal, a nivel diario, creo que los hemos ido cumpliendo. Y, bueno, en ese sentido yo estoy muy contento. Mi balance en ese sentido en la temporada es positivo. Y ahora nos gustaría, evidentemente, cerrarlo con una victoria, con esta última y acabar con buenas sensaciones un año que ha sido duro. Y, bueno, yo se lo he dicho estas dos semanas, dentro de que la temporada ha sido corta, es verdad que ha habido ratos que se nos ha hecho larga por muchas cosas. Porque, al final, este equipo también está un poco al servicio del EBA, tienes que ir compartiendo jugadores. Incluso yo muchas veces no he podido estar en partidos del EBA. Es verdad que la carga a nivel emocional y mental es diferente. Es una carga bastante importante. Entonces, bueno, pues, aparte de que se nos ha hecho larga la temporada en ciertos momentos, ahora vamos a intentar disfrutarla todo lo que nos queda. Porque dentro de que se nos haga larga o dentro de un mes vamos a estar echando de menos competir, vamos a estar echando de menos la liga, todo, digamos, la rutina diaria. Y, en ese sentido, pues, vamos a intentar hacerlo a nuestro máximo nivel hasta que mañana suene la bocina. Y, a partir de ahí, pues, intentaremos enfocar la post-temporada de la mejor forma posible también, siempre pensando en que estos chicos nos ayuden también en los entrenos del EBA y, por supuesto, que luego puedan seguir su progresión y puedan seguir su formación como jugadores, ya que, pues, la liga se termina pronto. ¿Alguna pregunta? ¿Te gustaría seguir un poco con este proyecto con los chicos y tal? ¿Un poco pronto para verlo? Bueno, pues, es muy pronto. O sea, quiero decir, yo mañana, hoy solo pienso en hacer dos entrenos de máximo nivel, mañana solo pienso en terminar la liga y ganarla y luego, a partir de ahí, pues, se verá. Yo estoy encantado con los dos equipos, lo he dicho siempre. Hablando del EBA estoy súper feliz, estoy muy orgulloso de todo lo que los chicos han trabajado, sobre todo. Es cierto que creo que en la primera vuelta hemos sido un poco revelación porque, bueno, pues, hemos estado bien a nivel de resultados. Luego en la segunda vuelta es verdad que hemos pasado un bache de seis derrotas seguidas que, evidentemente, te tocan mentalmente. Pero aún así creo que para mí y desde dentro que como responsable del equipo no empaña todo el trabajo que han hecho, para nada. Entonces, bueno, pues, a partir de ahí luego ya se verá. Pero de momento, ya te digo, solo pienso en cerrar la temporada mañana de la mejor forma posible, solo pienso en entrenar hoy de la mejor forma posible y toco madera para que no se mencione nadie más hoy. Mañana cerrar la temporada y a partir de ahí, pues, todavía queda otro equipo, queda otra competición, quedan muchos objetivos por cumplir y luego, una vez que termine todo, pues, ya nos pondremos a ver qué pasa. Ya te digo, no pienso en nada más que en terminar esto todo lo mejor que pueda y, pues, ya se verá después. ¿El sintomático que habría temporada en San Antonio? Sí, la verdad es que, bueno, seguro que para mucha gente es especial. Evidentemente para el club, pues, seguramente también acabar mañana, cerrarlo con una victoria en San Antonio, en el sitio donde muchos de mis jugadores han crecido y, pues, es también un sitio bonito. Pues, evidentemente, aquí no nos gustaría jugar aquí, por supuesto, porque es nuestra cancha, pero, bueno, allí es nuestra casa también, entonces es cojonudo poder jugar allí e intentar cerrarlo lo mejor posible. Los chicos están ilusionados, todos los que tienen ese vínculo emocional con el colegio están ilusionados, tienen ganas de jugar allí y, entonces, vamos a intentar que mañana todo salga lo mejor posible para que la sensación y la fiesta, entre comillas, sea redonda y terminemos con la mejor sensación posible. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.